Saludos, ¿cómo están? Soy neuroquímico John Pendleton y hoy tenemos la conferencia número 14, la segunda parte sobre el Arca de Noé y el Gran Diluvio. Bueno, vamos a empezar con una pequeña encuesta para hacer algo diferente. Según la Biblia, ¿qué animales fueron nombrados de haber estado en el Arca? ¿Gallina? ¿Perro? ¿Oso? ¿Vaca? ¿Palomo? ¿Murciélago? ¿Dinosaurio? ¿Tigre? ¿Cebra? ¿Ballena? Ahora, no había nada de ballena, no había ningún animal acuático, ni focas, ni peces. Ni eso. Pero, según la Biblia, esos estaban en el Arca, pero no fueron nombrados, menos nomás dos. El palomo y el cuervo. Fueron los únicos que fueron nombrados. Pero sí, o sea, Noé llevó consigo, y fue entre los milagros más grandes de la Biblia, es que Dios lo trajo, trajo a Noé todos los animales. Los condujo dentro del Arca, los mantuvo tranquilitos durante más de un año. Y ese es el gran milagro que Dios hizo. Pero sí estaba un par de cada especie terrestre, que tenía aliento en sus narices. Eso lo explica la Biblia. Bueno, importante eso para que la gente me dice, No, 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 no había dinosaurios en el Arca, porque no están nombrados. Pero, para que vean, nomás nombraron dos animales que estaban ahí. Bueno, ¿cómo fue Deluvio? Dice la Biblia en Génesis 7, Y sucedió que al séptimo día, las aguas del Deluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Tiempo. ¿Se fijaron? Ahora, hay gente que dice que a Dios no le interesa el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Ahora, yo sé que ninguna cosa es mayor que Dios. Pero, cuando Dios quiere comunicarse con nosotros, Él sabe que vivimos en el tiempo. Él sabe que estamos conscientes de día y noche. Las estaciones del año, meses, tanta cosa. Entonces, aquí, fíjese la precisión que Dios está marcando cuando ocurrió el diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo he ido en dos ocasiones a las cataratas del río Niagra, entre Estados Unidos y Canadá. Y es un terreno de aguas ahí. Las cataratas del cielo bajaron las aguas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Imagínense, si la mitad del agua de la tierra estaba arriba, tomaría 40 días y 40 noches para que bajara toda esa agua. Entonces, de ahí vino las aguas. Y también vemos aquí que fueron rotas las fuentes del grande abismo. Vino agua desde abajo. Eso inundó toda la tierra. Ahora, eso es donde vino el agua. Ahora, ¿dónde se fue el agua? Otra vez vemos con nuestra autoridad la Biblia. Dice en Salmos 104, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las montes más altas de aquel tiempo. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu reino se apresuraron. Subieron los montes. Descindieron los valles de los océanos. Al lugar que tú les fundaste. Les pusiste el término. El cual no traspasarán. Ni volverán a cubrir la tierra. Entonces, subieron los montes. Más altos todavía. Bajaron los valles de los océanos. Y ahí escurrió toda el agua. Llenando los mares y océanos. Toda el agua del luvio está aquí. Ahora, si fue en verdad. Un diluvio universal que inundó toda la tierra. Entonces, causaría la muerte de muchos animales. plantas, seres humanos que vienen así enterrados en lodo. ¿Qué podemos esperar ver a esta altura? Bueno, debemos ver miles de millones de cosas muertas. enterradas en capas de roca en toda la tierra. Fuerzas ahí por el agua. ¿Y qué creen? Es precisamente lo que encontramos. Hace un tiempo era parte de un foro por internet con ateos. Amigos, no se meten con los ateos. Son gente muy mal educada. Te insultan. No sabe nada de cortesía. Pues, en uno de nuestros intercambios, me dice un ateo. John, tu Dios es muy tonto. Si él quiso juzgar a los malos, hubiera dicho, pues, me han entrado a los malos. Y ya. Hubieran sido juzgados y muertos. Confieso por unos segundos. Estaba en duda con eso. Luego pensé, no. Si mi Dios hace algo, lo hace muy, muy bien. ¿Sabe por qué Dios usó el diluvio para juzgar la tierra? Para juzgar la maldad del hombre. Para dejar un registro. Rasgos en toda la tierra. Fósiles en toda la tierra. Que hizo una evidencia del gran diluvio. Evidencia que Dios juzga el pecado. Que el hombre siempre puede ver que Dios juzga el pecado. Bueno, ¿qué hay de evidencia del diluvio? Bueno, acuérdense, cuando se muere un pez, flota. Ven los pececitos, se lo comen. Quedan nomás así los huesitos, escamas. Y no hay nada de fósil. Pero a cambio, si fuera nuestro pez ya nadando, viene una tonelada de lodo encima por las olas y acciones del gran diluvio. Su esqueleto quedaría ya enterrado en lodo. Con el tiempo queda ya, se maciza y se convierte en piedra. Y su esqueleto queda preservado. Y eso es una maravilla de fósiles que tenemos de peces. Tan precisamente todo, hasta que se ven sus ojitos, líneas en sus colas, su espina dorsal, sus aletas, fueron enterrados rápido, muerte rápida, presión rápida. Y luego, aguas mineralizadas fosilizando sus huesos. Evidencia del gran diluvio. ¿Qué es el monte más alto del mundo? Pues es el Everest. ¿Qué creen? Mil metros. Antes de llegar a la mera cima de Everest, hay toneladas sobre toneladas de perfectamente preservados fósiles de conchas, algas y peces. Están ahí. ¿Cómo llegaron allá? Pues dice la Biblia que fue un gran diluvio que cubrió todos los montes. Más alto de aquel tiempo. Y también hay fósiles en Everest, fósiles marinos en muchas montañas del mundo. Evidencia en todo el mundo del gran diluvio a la altura de las montañas. Ahora tenemos el gran cañón. Ahora, si fueran dos personas ahí, una persona evolucionista dice, ¡Ah, mira lo que hizo! Poca agua y muchísimo tiempo. Una persona creacionista que dice, ¡Ah, mira lo que hizo muchísima agua y poco tiempo! ¿Quién tiene razón? Pues al momento nomás son dos opiniones. Pero algo muy interesante. En lugares desiátricos como aquí del gran cañón, y también deben saber que aquí le falta más de 2.000 kilómetros cúbicos de tierra. Deben encontrarse y fue muy lentamente excavado al final del gran cañón un enorme delta de toda esa tierra que fue excavada ahí. No está. Indicando que fue excavado rápidamente y la tierra fue llevada hasta el océano. También en lugares desiátricos se ve en las rocas por sus siglos. De ser expuestos al sol, frío, día, noche, lluvias, nevadas, rocío. Va formando sobre las rocas lo que se llama barniz del desierto. Aquí es un buen ejemplo de ese barniz. Se ve un brillo ahí. Y aún puede medir su grosor sobre las rocas, indicando aproximadamente su edad que ha estado expuesta a los elementos. Bueno, en el gran cañón, el barniz del desierto arriba es casi el mismo grosor como está casi el nivel de la altura del río Colorado. Indicando que todo fue expuesto durante el mismo tiempo. Ahora, sabemos ya por geografía que al lado noreste y sureste del gran cañón, aquí el gran cañón es la parte negra, la parte es azul. Son dos lagos ya secos, pero donde había dos lagos antes. Hay marcas en las rocas hasta el nivel donde llegaba el agua. Lo que entendemos es que llegó un momento después del luvio, que estaban esas aguas atrapadas aquí, que un día se abrió el dique y salió toda el agua, haciendo el gran cañón, tal vez en un lapso de tan solo ocho días. Fue excavado rápido. Todavía esos lodos no fueron tan convertidos en roca, que fue excavado rápido. Eso exactamente coincide con los datos científicos. Y también fíjese, aquí al lado derecho, se ve donde entra el río Colorado al gran cañón. Una altura de 2,800 pies, 900 metros. Pero, como se ve en el centro, la tierra más alta que fue excavada es 8,800 pies. O sea, unos 2,900 metros. Ahora, el agua no corre hacia arriba, pero si fue tanta agua bajando de ahí, agarría el momento, y por su altura también, excavar todo ese gran cañón. La salida del cañón es tan solo 1,800 pies o 600 metros. Y lo interesante de ese cañón es que fue excavado rápido. Rápido. Otra evidencia de gran diluvio es este plato de hierro. Fue encontrado en un pedazo de carbón. Aquí está el testimonio del señor Frank Kimmon. Dice, Mientras trabajaba en la planta eléctrica municipal de Thomas, Oklahoma, en 1912, encontré un pedazo de carbón natural que fue demasiado grande para usar. Lo partí con el marro. Este plato de hierro cayó del centro, dejando la impresión o molde del plato en el pedazo de carbón. Jim Stuhl, empleado de la compañía, presenció cuando se partió el carbón y lo vio caer. Averigué la fuente de carbón y entendí que vino de la mina de Wilburton, Oklahoma. Y fue testificado delante del notario público, Julia Eldred. Ahora, el hombre es el único que hace platos de hierro, pero fue dentro de carbón natural. Ahora, eso indica que el hombre vivía a ese tiempo y también fue sepultado juntos. Ese plato junto con materia vegetal que después se convirtió en carbón. Aquí es también una veta grande de carbón natural. Deben saber que un metro de material vegetal, como vegetación, acerrín, madera, árboles, corteces de árbol, todo ese metro de material queda comprimido y con presión y calor se convierte en unos 10 centímetros de carbón natural. Ese veta mide 100 metros de altura. Quiere decir que fue un kilómetro de material que fue después dado aquí. ¿Qué proceso natural existe para juntar tanto material vegetal de un kilómetro de profundidad, echarlo todo en un solo sitio y luego encima echar una capa de lodo después de que se convierte en roca? Solamente con el gran diluvio es posible eso. También algo que es muy interesante a veces en vetas de carbón hay troncos de árboles. Hay carbón a un lado y también está el tronco de árbol. Todo fue depositado junto, rápido, con mucha rapidez. Es por evidencia del gran diluvio. Este árbol es más fascinante. La parte inferior es carbón natural. La parte de arriba es piedra. Entonces aquí vemos que el árbol fue después rápido junto con material vegetal y luego con lodo para hacerle fosilizar o petrificar el árbol. Eso es la indicación del gran diluvio. Algo muy problemático para los evolucionistas son estos árboles polistratos. Estos están en Francia. Pero hay muchos lugares del mundo donde hay algo similar. Pero fíjese, aquí en el inferior están los hombres, pero también se ven los estratos de piedra. Supuestamente va acumulando la tierra como pequeña parte de un centímetro cada 100 años. Bueno, estos árboles están ahí parados durante literalmente miles de años. ¿Es posible? No. Más bien la respuesta es tanto los sedimentos como los árboles fueron depositados rápido a consecuencia del gran diluvio. Y también tenemos evidente recién con el volcán Santa Elena cuando tronó que fueron muchos árboles arrastrados en el lago y después quedaron así con el agua y se metieron en el fondo diferentes niveles. Interesante también en todo el mundo hay muchas huellas fosilizadas que sean del ser humano, del dinosaurio, otros animales. Pero lo interesante es las huellas están subiendo. 80% están subiendo. Como estaban huyendo de las aguas crecientes del gran diluvio. Es un hecho muy impresionante que mucha gente nunca ha observado. Ahora, le voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Es un cuadro. Tiene dos arenas, blanca y negra. Y se botea el cuadro y van así surtiendo por acción del agua. Pero como la negra es más pesado, la blanca es más fina, se filtra en diferente rapidez. Entonces, aquí es una idea en el cuadro, también como se ve aquí en la foto, como por acción hidráulica se surtían las tierras según su espesor. Y también aquí la inclinación, eso es una indicación que fue lanzando, como decía la Biblia, que subieron los montes, subieron así, fueron movimientos tectónicos de las placas de la tierra. Por eso están a veces inclinados. Algo también muy interesante y nuevo que estoy compartiendo, hay cañones debajo del nivel del mar. Ahora, eso solamente puede formar en cuanto que no haya agua. Aquí tenemos un dibujo como se ve cerca a los ángeles. Ahora, la parte café beige es la tierra, la parte gris es donde está el mar. Pero fíjese, está el redondo cañón y San Pedro y Sea Valley cañón. Y se ve aquí como fue cortado, como fue escurriendo el agua cuando el nivel del mar fue mucho más abajo. Y eso se explica porque había la capa glacial. Vamos a hablar un poco de él más adelante. Aquí está otro diagrama cómo se ve el cañón de Santa Mónica y el redondo cañón. Obviamente fue descurriendo el agua al mar después del luvio y el nivel del mar fue mucho más abajo para hacer esos cañones. Aquí es otro que está en la China y se ve en la parte de las rayas arriba. Se ve donde está como más o menos regular la playa y desciende y luego hay grandes cañones ahí. Otra vez porque fue menos agua. Otra evidencia de gran diluvio son, por ejemplo, ese fósil de una mantarraya. Miren la perfección y eso fue aún en la revista muy interesante. No es una revista cristiana pero fue una evidencia fuerte a favor del gran diluvio porque fue sepultada rápida y luego murió rápido y luego presión rápida y mide la perfección. Obviamente indica que fue algo que ocurrió rápidamente. ¿Cómo sucede con un gran diluvio? Evidencia de él. Ahora eso sí es impresionante. ¿Qué tal esas ostiones fosilizadas? Uno, fíjese tan grandes de este tamaño un solo ostión pero fíjese más están fosilizados cerrados no comidos y tan grandes pero además a 3.800 metros sobre el nivel del mar en Perú. ¿Cómo crecieron tan grandes? ¿Cómo llegaron tan lejos del mar? ¿Y cómo están cerrados y fosilizados? Otra vez indicación de gran diluvio y también cómo la vida antes del diluvio impresionante y mire tantos que son ahí en más esta área también tenemos rocas que son dobladas ahora agarra una roca y a ver si lo puede doblar no se puede ahora pero esas rocas son definitivamente dobladas varias curvas y zigzags también aquí se ve las niveles así curvadas mira aquí abajo con los autos los niveles más impresionante es este mira esta montaña de todas las curvas ahí como un gran acordeón como así aplastado si tuviera tan solo un una evidencia para el diluvio sería este eso es una almeja y es otro así bivalvo o sea tiene dos cascarones en todo el mundo hay millones y millones de esos fosilizados cerrados normal cuando se muere la almeja se muere se abre los pececitos y cangrejos comen la parte interior se mueve por el agua y se parten las cascarones en dos pero eso es indicación de gran diluvio fueron enterrados vivos con mucha tierra y lodo también las diatomeas son evidencia de gran diluvio aquí son como joyas son muy microscópicos pero cuando se mueren van acumulando aquí es una mina por California donde saquen la silicia y en esa mina de puras diatomeas muertas había una ballena parada sobre su cola una distancia de 24 metros de profundidad ahora que proceso hay para matar cuantos diatomeas juntarlas y entre ellas meter una ballena y pararla sobre su cola bueno fue ese esqueleto verdad ahora ese gran diluvio cuando partiera la tierra y el gran abismo también sería mucha agua caliente erupción de volcanes eso mataría muchos diatomeas con corrientes remolinos de agua juntaría las diatomeas y también podía agarrar una ballena ahora también tenemos evidencia aquí en esta mina que fue sepultada la ballena acostada con el tiempo se movió la tierra y quedó así parada pero total es una evidencia fuerte del gran diluvio también después del diluvio tenemos primera vez el arco iris promesa y señal de Dios que no habrá diluvio universal otra vez es su promesa de ya no juzgar la tierra de esa manera pero aunque sea bueno en eso y también vemos que ya bajó la capa de agua arriba ya se puede ver el arco iris cuando llueve porque aún no llovía antes del diluvio que provocó el diluvio ahora esta es la teoría de John pero vamos a ver aquí ese artículo dice que la roca quemató a los dinosaurios supuestamente por la península de Yucatán México cayó un gran meteorito que provocó mucho polvo en la tierra y se miraron los dinosaurios ahora que fueron impactos en la tierra eso no lo niego pero lo interesante es vemos por ejemplo en 1996 de Júpiter se estrelló el meteorito Levi Shoemaker Shoemaker Levy y se partió en 21 pedazos antes de estrellar sobre Júpiter impactos fuertes ahora también deben saber que los cometas son hechos de mucha agua congelada actualmente los cometas están a temperatura de 250 grados de bajo cero centígrados son muy fríos no lo toques ahora yo propongo que fue así si ve el mapa de Canadá se ve aquí donde fueron varios impactos formando la bahía de Hudson así que se ve al lado este casi medio círculo y como un impacto por el centro entonces si fueron impactos de varios cometas por la parte norte mandaría así una ola de frío aún se ve como se inclinó la tierra porque lo que es la gira de la tierra su eje es diferente del polo norte actual y el polo magnético del norte entonces ya fue mucho frío que pasó congelando muchos animales y fue nieve en el norte en el tiempo del luvio tenemos también calculados 5 millones de mamuts congelados en Siberia en lodo y hielo parados algunos con comida todavía en la boca en el vientre también viendo que cayó esa capa de aguas desde arriba hacia abajo este fue mucho nieve y también tenemos otros animales hasta que tenemos árboles fructales en el norte de de la ártica con fruta todavía en hielo pero son tropicales ahora el mamut tiene pelos pero no es un animal de lugares fríos si, si, si están congelados en Siberia pero Siberia no era siempre tan frío como vimos antes era más templado el clima el perezoso de tres dedos de la selva tiene muchos pelos en su cuerpo pero los pelos son para moderar su temperatura igual en el mamut así eran sus pelos el oso polar tiene por cada pelo en su cuerpo una glándula que produce aceites para conservar su calor pero esa es mi teoría todo mi falta para comprobarlo pero me parece interesante en la vista de los datos que existen bueno cayó el agua reposó el arca y salieron los animales del arca a un mundo muy diferente diferentes climas menos tierra sobre el nivel del mar menos comidas etc y actualmente yo creo en el Big Bang pero el Big Bang viene dice la Biblia en 2 Pedro sabiendo primero esto que en los posteriores días como ahora vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias sus vidas desordenadas diciendo donde está la promesa de su advenimiento cuando viene Jesucristo porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación que es uniformidad estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que pobrene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua de los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos vendrá otro juicio pero de fuego no de agua como vemos aquí en breve mundo perfecto entró al pecado trajo al mundo muerte enfermedad dolor sufrimiento angustia pero Cristo murió y fue resucitado en victoria y nomás esperamos que venga la restauración del cielo nuevo y tierra nueva asegura que este estás en Cristo para que seas parte de su reino venidero que Dios me bendiga gracias